Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Pachuca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán al Pachuca. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho, en este video deja tu buen like. Así que crack, ya sabes. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 7 en su edición sabatina y el día de hoy amigos tenemos este partidazo. Las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben la visita del Pachuca en cancha del Estadio Acron. Este partido dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, la jornada pasada les tocó visitar la cancha del Nemesio Díez allá en Toluca. Y tristemente, en esa ocasión al equipo de Chivas le tocó perder. Así es amigos, las Chivas cayeron 1 a 0. Antes de ese partido las Chivas llevaban dos partidos seguidos ganados. Y bueno, ahora contra Toluca le tocó perder. Y en esta ocasión a Víctor Manuel Bucetich no le queda de otra más que levantar los ánimos y tratar de sacar los 3 puntos cuando reciban al equipo de Pachuca. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos. La jornada pasada les tocó recibir la visita del Mazatlán FC y sorpresivamente lograron sacar los 3 puntos. Así es amigos, digo sorpresivamente porque el Pachuca logró sacar el triunfo de último minuto. Y logró vencer al Mazatlán 4 a 3. Cracks, como noticia es que el Pocho Guzmán ya debutó la jornada pasada con el Pachuca. Y ahora cuando se enfrenten al equipo de Chivas podría haber actividad desde el inicio del partido. Y sería algo épico ver cómo se enfrenta a su ex equipo. Cracks, el equipo de Pachuca se encuentra en la posición número 8 con 10 unidades. Mientras que el equipo de Chivas apenas se alcanza zona de repechaje se encuentra en la posición número 12 con 7 unidades. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 entre Chivas y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV, Aficionados o bien si no cuentas con ninguno de estos canales de paga, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!